Quiero que me destaque una virtud de este plantel. Una virtud de este plantel. La virtud es sacrificio. Era un obsesivo de los jugadores, del trabajo. Así que acá revolucionó la liga. Pasaron muchos técnicos, pero nadie trabajaba como él. Te dejaba la cabeza así, te dejaba la cabeza así. Me decían, yo llego a mi casa, flaco, y yo tengo mi habitación con videos y con todo video que hacer, y me sigo informando y me sigo llenando el fútbol. Primero el fútbol, segundo el fútbol, tercero el fútbol para mí. Yo siempre le dije que él le llevaba uno o dos escalones a cualquier técnico de la liga. Miraba, observaba, preguntaba, hablaba con todos, discutía, después participaba. Apasionado. Un tipo de pueblo no reconocido como jugador de fútbol, en realidad, de no haber salido de la liga del fútbol, la carrera que hizo realmente fue brillante. Cuando le discutíamos algo o algo, me decía, yo no voy a quedarme acá, yo voy a llegar lejos. Yo voy a dirigir la selección. Estoy hablando de años 96. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!